Vamos ya elevando en este momento con el director teatral de la obra, que es nada más y nada menos que Juan Carlos Rolón, un joven talento con quien es un gusto y un placer dialogar. ¿Cómo estás? Muy bien, un poco nervioso. Bueno, pues es uno de mis primeros trabajos y creo que el más grande. Y estoy así con todos los nervios, bueno, por la... Es normal. Sí, pero aparte tenemos el tema del tren que... La historia. Contame cómo nació la historia de hacer la obra arriba de un tren circulando por la noche en Asunción. Bueno, la idea surgió a partir de que queríamos hacerlo en el depósito del ferrocarril. Y una de esas noches así delirando con Dominique dijimos, ¿y por qué no ponemos el tren? ¿Por qué la gente no compra su entrada y se va en el tren? Y bueno, parece que en Paraguay podemos soñar y las cosas del arte, a través del sueño podemos hacerlo y lo hicimos. Es un sueño que se convierte en realidad y ¿cómo es Destino? Es un nombre muy fuerte para una obra, es muy lindo. Eh... Destinos, tiene mucho de suspenso, tiene algo de existencialismo, tiene... Tiene de todo, yo creo que la gente tendría que venir. Les esperamos a todos, estamos en temporada hasta el 30 del mes acá. Y todos los días que tengamos funciones el tren va a estar, así que todos vamos a poder disfrutar de este viaje en esta verdadera joya que es nuestro tren. Y en este momento, Acción Otoño está dialogando con la señora Dominique Bontumén. ¿Cómo estás Dominique? Previo a un estreno, me imagino que bastante nerviosa. Sí, por supuesto, ya concentrándome para tratar de hacer todo bien. Por supuesto, dice, claro que estás súper concentrada. Pero ella tiene a cargo la coreografía, la dirección de la obra, también dirigís Espacio 3, estás muy muy involucrada con la cultura. Y contame, ¿cómo nace esta historia de Destinos? Bueno, Destinos es un texto que yo había encontrado hace un tiempo atrás y lo empezamos a trabajar con Juan Carlos Rolón, con quien compartimos la dirección general. Y decidimos hacer, es decir, a partir de un texto, creamos una obra, introducimos otros textos de otras obras también. Y se creó como dos historias paralelas, una teatral y otra dancística. Entonces, Juan Carlos estaba más a cargo de la parte teatral, yo más de la parte movimiento. Y, bueno, y él más a... Y trende por medio, o sea, toda una cosa muy muy extraña, pero muy linda. Sí, totalmente. ¿Y cuál es la expectativa que tienen con esta obra? Mucha, muchísima. Bueno, previo al estreno, medio que me quieren echar de acá, pero no importa, yo voy a dialogar un ratito con Tana Shambori. Hola, ¿qué le estás haciendo? ¿Qué tal? Le estoy quitando un poco de... porque se puso mucho polvo. Bueno, presentame a tu compañero. Bueno, él es Jaime Flores, es un actor colombiano que está trabajando aquí desde hace ya varios años, seis años aproximadamente. Y nos estamos aquí arreglando, están Jorge, Héctor, Ale, todos acá se están maquillando. Estamos un poco nerviosos porque estamos por empezar el... ya estamos por subir al tren. Ya empieza la obra. Bueno, cuéntenme cómo han sido los ensayos, ¿con el tren en movimiento o no? No, todavía no hemos ensayado con el tren, ¿verdad? O sea, hemos ensayado en el lugar donde se va a hacer la representación, que es el galpón del ferrocarril. Pero, bueno, me acaban de decir que eso no se dice, ¿verdad? Que es suspenso. Es Alejandra la que está interrumpiendo, pero no importa, no le vamos a hacer caso. ¿Qué pasa si el tren, no sé, se mueve mucho? ¿Cómo va a ser eso? ¿Y vamos a atajarnos, vamos a sentarnos, no sé, no? No, no. Teatro. Teatro, claro. Tenemos muchas expectativas justamente por este tema de que es un espacio no convencional. Y espero que la gente se acerque, venga a ver, porque son solamente siete funciones. ¿Qué le dirían al público? O sea, ¿es una manera de atraer más público? ¿Es algo divertido? A lo mejor es la primera vez que mucha gente tiene acceso a conocer la estación de trenes y subirse a un tren. Claro, o sea, yo le diría al público que venga. Que venga para encontrarse, para buscar su destino. A lo mejor al llegar el tren a un lugar misterioso que vos vas a saber cuando te subas al tren, dónde llega. Vamos a volver, te pregunto. Sí, yo creo que van a volver. Y ojalá que encuentren ahí un poco más de sentido a los destinos de cada uno, ¿verdad? Es una obra muy especial, visualmente maravillosa. Y Juan Carlos Rolón y Dominique hicieron un trabajo estupendo. Y bueno, espero que les guste. Bueno, nosotros Jaime vamos a ver la obra. Me encanta el nombre, destino. Me parece fantástico, me parece muy lindo. Y les deseamos lo mejor, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Y ojalá que el público emprenda este viaje en tren con nosotros, ¿no? Y puedan encontrar su destino. Así como nosotros también. Gracias. Suerte, mucha suerte aunque no se dice. Saludos a Yesa. Bueno, saludos a todos. Ay, cierro a tu compañerita. Mándale un beso. Un beso a Yesa otra vez, yo maquilladísima para actuar. Chao. Bienvenido. Mi entonces. Bienvenido. Bienvenido. ¿Buenveno? Chao. Gracias por ver el video.